Hola, soy Claudia Quintanilla y vengo como profesora invitada desde Gade Business School de Tecnológico de Monterrey en México a la maestría en Mercadeo aquí en Ixceso. Este es un curso dentro de la primera etapa del programa y es un curso muy interesante porque da las bases sobre los tres conceptos que en toda planeación estratégica de mercadeo tenemos que son segmentación y para eso tenemos que entender por qué nos conviene hacer segmentos en base a qué podemos segmentar, cuáles son estas variables que permiten a la empresa dividir a los consumidores en diferentes grupos y decidir si ofrece o no un producto diferente a cada segmento, entendiendo a qué segmento va dirigido o a qué segmento desarrollamos la estrategia. Debemos evaluar el esfuerzo de targeting o de enfoque que decimos, dimensionando estos segmentos, valorándolos y una vez que sé de qué tamaño son y cuánto me pueden llegar a aportar. Entonces sí, desarrollo una estrategia de diferenciación que me va a ayudar a lograr un posicionamiento. Los invito a formar parte de la comunidad Ixcesi estudiando la maestría en Mercadeo. Bienvenidos.